Hola chavos y chavas de youtube Estoy feliz de anunciarles que ya están disponibles los miembros del canal Con este pago mensual podrás ayudarme de una forma más directa para poder seguirles trayendo contenido de calidad Obviamente entre más pagues tendrás más beneficios como por ejemplo Tener poder de decisión en los próximos videos Ver los videos semanas antes de que salgan al público Entre otras cosas Hay membresías desde 30 pesitos hasta 500 pesotes para que me hagan millonario Recuerda que si quieres tener contenido exclusivo únete a los miembros del canal Esto hazlo de una forma consciente para que no te afecte tu economía Pero si quieres que los videos sean cada vez más y más épicos Únete a los miembros del canal Muchas gracias, te quiero mucho ¿Qué onda amigos de youtube? Soy Deslayer Recente Muchachos, el día de hoy tenemos una entrevista bastante buena Porque estamos con el mismísimo Ángel Gam y vamos a darle Oh yeah, mi yo de 13, 14, 15 años está feliz, está emocionado Por esta entrevista como debe ser Sí, gente, tenemos entrevista finalmente con Deslayer360 Realmente fuiste de los primeros youtubers que empecé a consumir en cuanto a youtube México O sea, de que tipo, Heilomsky, Katarn, tú, Musk O sea, de verdad Y yo estoy súper feliz, súper encantado Que no me lo creo, de verdad, no me lo creo Los viejos buenos tiempos es lo que iba a decir justo Y sobre todo estoy feliz porque tuve la suerte de toparte ahí en el evento de Valorant Este, tuve la suerte porque De que estaba caminando ahí con unos amigos Y yo como de Eso no es Lo he visto Yo lo conozco A ver, ahí pregunta, cuando me viste ¿Me reconociste fácil o sí como que dudaste? O sea, digamos Ya ves que luego hay personas que sí luego, luego dices Ah, es tal Y hay otros que es como de Ah, ¿será? No Y te tienes como que asomar y así ¿Cómo fue? ¿Cómo fue con eso? Sí No, fíjate que Que sí te reconocí Pero hasta eso sí dudé Por eso llegué y pregunté ¿Sabes? De que Ah, hola, este ¿Eres Deslayer360? Porque sí me quedé como de No puede ser No sé No puede ser Pero sí, de verdad Un gusto toparte en persona Ya Yo feliz y encantado De verdad Un gusto muy grande Conocerte en persona Y pues finalmente ya tenerte aquí para la entrevista Para la entrevista No, gracias El gusto es mío Primero que nada ¿Por qué tu nombre? ¿Por qué Deslayer360? Ahí se Se remontan las épocas de Halo 2 Y no sé si tú lo llegaste a jugar el Halo 2 ¿Lo jugaste en su momento o no? ¿O lo has jugado? Sí lo he jugado Pero entré en Halo Reach Entraste a Halo Reach Mira, déjate, platico Hazte cuenta que en Halo 2 Yo en ese entonces no tenía Xbox Live O sea, te estoy hablando Si 2004 Me parece que fue cuando se salió Entonces yo tenía un perfil local En la misma, en la Xbox La consola clásica ¿No? Cuando tú creabas un perfil local En el juego de Halo 2 Porque no era como que tuvieras un Gamertag Sino más bien dentro del juego Tú creabas perfiles Entonces el perfil predeterminado en Halo 2 Se llamaba Slayer Y creo que era como Slayer 001 Slayer 002 Así ibas, ibas creando los perfiles Entonces como que el nombre Slayer Me llamó la atención, ¿no? Que es así de asesino Entonces de ahí, de ahí de entrada El Slayer ya como que era yo O sea, como que yo decía Ah, ese soy yo, el Slayer Pero todavía el Red Senta Pues todavía no salía Entonces el Red Senta Obviamente es por la consola Por el Xbox Red Senta Cuando sale el Xbox Red Senta Poquito tiempo antes De que saliera el Red Senta Fue la primera vez Que yo tuve contacto con el Xbox Live De hecho el primer juego Que jugué en Xbox Live Fue Halo 2 justamente Pero ahí estaba el Gamertag De mi hermano Entonces cuando ya sale el Red Senta Y te daban creo que un mes gratis De Xbox Live Gold Cuando creabas tu cuenta Entonces yo creé mi cuenta Y dije vamos a conectarlo A Xbox Live y así Y entonces pues yo siempre era Slayer, ¿no? Desde Halo 2 yo era Slayer Pero como era el Red Senta Y era la consola nueva y todo Fue como de Ah, vamos a agregarle el Red Senta Entonces era Slayer, Red Senta Pero No me gustaba O sea, como que solo Slayer, Red Senta Se me hacía raro O sea, como que decía Le hace falta algo Y entonces le agregué el TH, ¿no? De Slayer, Red Senta Y ahora sí fue como de Ah, está bueno Y luego ahí te voy a contar una curiosidad Estaba yo creando justo mi Gamertag O sea, ese fue el momento De crear mi Gamertag Ya en el Xbox Red Senta Así recién nuevecito, ¿no? Entonces Yo escribí el Gamertag De Slayer, Red Senta Y ya iba a ser mi Gamertag Entonces en el último paso Mi hermano dijo Oye, pero Si ahorita creamos tu cuenta El mes de Xbox Live Te lo van a dar a ti Y no me lo van a dar a mí En mi cuenta que ya tenía Y entonces Pues en ese momento Como que me hizo sentido Y literal en el último paso Así como de darle siguiente Le dijimos ¿Qué hacemos? Porque no te dejaba Como que regresar Entonces agarramos Y apagamos la consola Y ya La apagamos La volvimos a aprender Hicimos su cuenta Y demás Y resulta que el nombre De Slayer Red Senta En Xbox Live Desde entonces Desde la época De la Xbox Red Senta Está buggeado Se quedó como registrado Pero nadie lo tiene Entonces cuando yo lo quise Volver a tener Me decía como Este nombre de usuario Ya existe Pero incluso lo intentaba Agregar de amigo Y nadie lo tenía ¿Por qué? Porque se quedó buggeado Porque se quedó como En el último paso Así Ya nada más era como Darle aceptadas de cuenta Y se creó un bug Entonces nadie tiene El Gamertag De Slayer Red Senta Como tal Y de hecho Por eso hasta después Ahí sí ya me salto Muchos años Hasta después fue que Le puse la X X De Slayer Red Senta X Así es como me llamo En Playstation En Xbox En Steam O sea como en varios lados Porque el Slayer Red Senta Original se buggeó Pero fue por Simplemente por intentar Sacar el nombre En Xbox Live Y como te daban un mes Pues lo apagamos Se quedó buggeado Y a la fecha está buggeado Entonces nadie tiene El Slayer Red Senta En Xbox Ya en otros lados Pues puede ser ¿no? Pero en Xbox como tal Se quedó buggeado Y entonces ya de ahí Cuando me quedé En mi cuenta de Play Pues fue como Ay cómo me pongo Porque ahí pues ya estaba Slayer Red Senta ¿no? Y dije no Quiero tener todos Como iguales Entonces en mis redes sociales Si soy Slayer Red Senta En todos lados Pero en mis cuentas De jugar Como Steam Como Playstation Como Xbox Le agregué ya después El X Slayer Red Senta X Que como que no me convence Pero después dije Ah está bien O sea como que le da un estilo Pero básicamente Ese es el origen del nombre Y con todo Y un pequeño Un pequeño secreto Que me sucedió Ok Primero en cuanto A lo del secreto Ok Eso está interesante O sea No me imaginaba Que algo así Fuera a pasar Que se fuera a buggear Y que nadie ya tuviera acceso Al nombre como tal Y aparte también Me parece curioso Porque igual Este Hace como Unos meses Entrevisté igual a otro youtuber Que en este caso Pues este Habla de cosas De Godzilla y Kaijus Que su nombre es de que TL2 by Teletubi Igual de que por Alguna razón Se ponen de que El nombre De algo más De algo externo Ya en el canal Entonces Está interesante Esos casos Y pues quería saber Qué onda Y está bastante curioso Ese dato Ok Empezamos con lo interesantioso ¿Cuándo Descubriste Halo? Halo fue desde el primero Halo Combat Evolved Si el lanzamiento Si no me recuerdo Es 2001 Creo Me parece que sí Es 2001 Y yo la primera vez Que lo jugué Fue como unos tres meses Yo creo Después de su lanzamiento Porque un vecino Lo tenía Pero curiosamente Nos invitó a jugar Xbox Localmente Y jugamos Halo Combat Evolved Pero en multijugador Entonces yo estaba Mi vecino Su hermana Contra mi hermano Y yo Nosotros nunca habíamos Jugado Halo Ya lo habíamos visto Como que nos llamaba La atención Y jugamos una partida Una o dos partidas De multijugador local De Halo Combat Evolved Y les ganamos A ellos dos Entonces como les ganamos Como que el juego Nos atrapó Y dijimos Oye ese juego Se ve bueno Pero todavía no habíamos visto Nada de Master Chief Nada de la historia Ni mucho menos Sino simplemente Nos metimos A una sesión De multijugador local De Halo Combat Evolved Y fue que luego Luego O sea después Como eso fue una semana Yo creo que la siguiente semana Fuimos por él Este A comprarlo Porque ya lo habíamos visto Y ya Pues de ahí De la historia principal Sobre todo Casi no jugábamos multijugador Sino lo que nos gustaba Era la historia En lo particular Me encantaba la misión Este de noche Donde tienes el sniper Por primera vez Y que incluso Si prendes la luz Se pone En vez de echar la luz Pone como la visión nocturna Me encantaba esa misión Esa misión yo la pasaba Y la pasaba Y la pasaba Y la pasaba mucho De hecho Nos acabamos el juego Pero esa misión Como que era la que yo Rejugaba ¿Sabes? Y fue desde Halo Combat Evolved Y ya después Pues cuando sale Halo 2 Por ejemplo Ya lo esperábamos O sea Ya éramos fans Realmente de Halo Pero si fue Desde el medio inicio Desde Halo Combat Evolved Wow Que genial La verdad Que genial Que desde ese entonces Pudiste conocer Halo Y sobre todo Me parece interesante Porque creo que Halo Fue de los precursores Que Pues el uso del control Sabes de que Con este mueves La cabeza Con este el personaje O sea Había juegos en PC Como Quake Me parece que Ese era como El top Obviamente también Estaba Doom Y Como la genialidad De Bungie Fue trasladar Ese tipo de juego Que es First Person Shooter A un mando Que veníamos O sea La generación anterior Del Xbox Y GameCube Y Play 2 Pues era un Nintendo 64 Por ejemplo Donde el control Pues estaba medio extraño Entonces como Hicieron esa genialidad De adaptar un juego Que era muy muy de PC Al mando Y que se sintiera bien Además O sea Que si fuera jugable Que se sintiera bien Lo adaptaron muy bien Esa fue justo La genialidad De Bungie Además de la historia Y además de Halo ¿No? Sino adaptar un juego Con esas bases Como Quake Y como Doom En control Que ahorita Pues a lo mejor A la gente le da igual Dice Pues eso está fácil Pero hacerlo por primera vez Pues fue una locura Completamente Claro Esa innovación Y la neta Que chido Que hayas podido Conocer Halo Desde ese entonces La verdad Que chido Tuve suerte La verdad Y me da curiosidad ¿Qué es lo que más Te gusta de Halo? De las cosas Que más te gustan De Uy Mira es que Fíjate que Siempre me gustó Halo Y el punto Ya así máximo Que dije Esto de verdad Es una saga muy buena Fue entre Halo 2 Y Halo 3 Yo creo que el multijugador Como tal Es lo que posicionó A Halo En un muy buen lugar Porque además De la historia Que la historia Es bastante buena El multijugador El sistema de rangos Que tenía tanto Halo 2 Como Halo 3 Yo creo que estaba Muy 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 bien adaptado Y sobre todo Ya en la época De Halo 3 Pues coincide Con esta época Que ya está El Xbox 360 Que mucha gente Empieza por primera vez A jugar en línea Desde su consola Cosa que no era Tan habitual E incluso mucha gente Empieza a hablar Con sus amigos A través de un headset Y poder Como que esas noches De juego ¿Sabes? Ya existían desde Halo 2 A mí no me tocó tanto Porque a mí me tocó Como a finales de Halo 2 Jugar en línea En Xbox Live Y yo lo aproveché Más en Halo 3 Entonces yo creo que Ese sistema multijugador Que hoy en día Ya es muy común O sea ahorita tú ves A mucha gente Que juega a Warzone Que juega a Apex Que juega a Valor Y todo el tiempo Pues te estás comunicando Que si por Skype Que si por Discord Después evolucionó Entonces como que Eso en realidad Los inicios Bueno los inicios En realidad fueron en PC Pero ya en un lado De consola Tener tu consola en casa Y poder jugar con tus amigos Y demás Pues lo hacías O lo hacías en Halo O lo hacías en Gears of War Siempre estaba como que Esa rivalidad O eras Team Halo O eras Team Gears of War Los dos de Microsoft Pero yo creo que Lo hicieron muy bien Además de que el sistema De rangos en específico De Halo 3 A mí me encanta Porque tienes como Dos vertientes Está La vertiente En donde tienes que subir El skill Que era como El importante En realidad Que el máximo era 50 Eso te convertía en general Y luego tenías la experiencia Que era ganar partidas Te sumaban un punto Por ganar partidas Entonces para el máximo rango Tenías que tener 5000 de experiencia Y 50 De skill De clasificatorias Cosa que yo me obsesioné Y lo logré O sea de hecho Eso es uno de mis logros Así como de ser general 5 estrellas En Halo 3 Que está Está difícil O sea Estaba muy difícil Porque ahorita ya Ni siquiera se puede Ya los servidores Ya cerraron y demás Entonces el sistema De rangos yo creo que Estaba muy bien pensado Porque si eras bueno En el juego Podías llegar al 50 Si eras medianamente bueno Te ibas a quedar En el 40 45 más o menos Y la gente ya más casual Pues ya se quedaba Abajo de eso Entonces como que El sistema de rangos Si representaba muy bien Tu nivel de juego Quiero creer que eso pasaba Cuando tu veías un general Si te daba miedo Porque era como De este men Si que le mete Unas cuantas horas Y no va a ser Cualquier novato ¿Sabes? Entonces el sistema de rangos En lo particular Me encantaba Los mapas También el diseño De mapas Desde el primero Desde Halo Como The Vault Los mapas Son muy buenos En Halo 2 Yo creo que lo hicieron Súper bien Incluso ahí En Halo 2 Salió el mapa de santuario Que a la fecha Es un mapa Que a la gente le encanta Y que ha pasado Incluso muchas generaciones Y en Halo 3 Pues tenías Guardian Creo que era El mejor El mejor mapa Incluso me atrevo a decir Que es de los mejores mapas De todo el multijugador De la historia Entonces como que Halo siento que respondió Muy bien a esa época O sea se fue Adaptando muy bien A las épocas Que fue lanzando Su contenido Y siempre fue Como una Como punta de lanza ¿No? Como lo más top Que podías aspirar En esa especie de nicho O sea no había otro juego Incluso cuando salieron Los primeros Call of Duty Yo los probé En el modo en línea Y pues no se le asemejaba Nada a la experiencia Que te podía dar Un Halo Porque pues ya tenías Un Halo 3 Y acá estás jugando Un Call of Duty 2 O un Call of Duty Modern Warfare Si estaba bueno Pero nada que ver Con el sistema de rangos Los mapas Ya que ya te incluía El poder platicar Con tus amigos Hacer esas noches Pues largas ¿No? Desvelándote Jugando Respondía muy bien A la época Y yo creo que fue Toda esa combinación De todo este chulo Que te estoy diciendo El sistema de rangos Como que fue lanzado Específicamente Y además a eso La historia entretenida La historia realmente De Halo La trilogía principal Es sencilla Hasta cierto punto Y es entretenida La campaña no dura tanto Si te la quieres extender más Pues lo pones en legendario Y si quieres todavía Sacarle más cosas Le puedes poner los cráneos Y demás Para rejugarlo Tiene buena rejugabilidad Por ese lado Y a eso le sumas Un multijugador Bastante bueno Que me atrevo a decir En lo particular Halo 3 Es el mejor multijugador De la historia A mi gusto Obviamente Y respondió a su época Si tú ahorita Sacas un Halo 3 Pues a lo mejor Mucha gente dice Ay pero no tiene esto No puedes correr De aquí a allá Porque ya tenemos Muchas cosas Ya tenemos un Warzone Ya tenemos un Apex Ya tenemos un Fortnite Ya hay muchas cosas Que se abrieron hoy en día Pero en su momento Fue lo mejor El Halo 3 Claro Si justo Como mencionas Todo este Este Junte de circunstancias En general Formaron una época Muy buena Y pues Un disfrute Para ti Sabes justo Lo que mencionas O sea la innovación De todos estos sistemas Ya tan solo Con lo del chat de voz Para hablar justo Con tus amigos O que pudieras conectar Varios controles Estar ahí jugando Con tus amigos Ahí localmente Eso se extraña Se extraña Y es algo Bastante Como Arraigado Al Halo antiguo Sabes Entonces está Bastante chido Todo eso Hablando de Halos Y de buenas Experiencias A ti En lo personal No te vamos a afunar Al menos yo no ¿Cuál Es tu juego Favorito De Halo? Halo o Halo 3 Halo 3 Y por mucho Hay muchos juegos Muy buenos En general Halo creo que es una saga Que tiene juegos Muy muy buenos No podría decir Como que Alguno malo Pues no sé A lo mejor Espartame Assault Y ni siquiera Es malo Sabes Considero que es una saga Que si han cuidado Muy bien la calidad Pero Halo 3 Destaca Pero bastante En lo particular Halo 3 Es lo más top Curiosamente Incluso Jugué Creo que más tiempo En Halo Reach Porque ya fue cuando Como que creé El canal de YouTube Y transmisiones Y demás Entonces como que Ya le metí más tiempo A Halo Reach Pero en realidad Halo 3 Yo creo que Te digo Es el mejor Multijugador De la historia Que se ha hecho Y respondía muy bien A su momento Entonces yo Por mucho Halo 3 Por mucho Y gráficamente Es un juego Es un juego De 2007 Que si lo juegas Hoy en día Realmente como que No le pide mucho A otros juegos De la actualidad Sabes O sea Gráficamente Está muy bien Se siente bien Jugarlo A pesar de que Por ejemplo Si lo juegas En un Xbox Red Santa En teoría Está capado A 30 FPS Y como que Ni lo sientes Sabes O sea Como que No sientes Eso Así de que Digas Ay Este juego Se siente muy viejito No Realmente Ha envejecido Muy bien Y sobre todo Esa experiencia Que te daba en línea No hay ningún otro juego Que me lo ha dado Esa sensación De la primera vez Que llegaste A general O incluso Simplemente subir Ese nivel de habilidad O hasta ganar Una partida Sabes O sea Hasta ganar Una partida En social Ya ni siquiera En el Gine No, no, no Hasta ganar Una partida social Así de que Te metiste con tus amigos Y ganar la partida Y que las partidas Creo que el sistema De emparejamiento También estaba muy bien hecho Porque sí que te ponía Con gente muy Muy a tu nivel O sea Era raro Si llegaba a pasar Pero era raro De que en una partida Pues te encontrara Con gente ya muy muy top O viceversa Que te encontrabas Con gente muy muy noop Normalmente como que El sistema de emparejamiento Sí que te metía Con gente que era Más o menos de tu nivel Entonces las partidas Se hacían competitivas Sin dejar de lado Obviamente como la diversión Eso lo sentí definitivamente En Halo 3 En Halo 2 Me gustaba mucho También en el modo en línea Pero fíjate que ahí Sí sentía que También respondió a la época La gente que tenía Muy buena conexión Tenía ventajas sobre ti Y en Halo 3 También pasaba Pero como que Se fue nivelando un poquito O sea ahí también Ya nos alcanzó Que a lo mejor empezó A ver mejores conexiones De internet acá en México Y Latinoamérica Entonces ya Ya empezaba a haber Un poquito más de igualdad En Halo 2 Si era un Era algo catastrófico Que jugabas en línea Y si alguien Tenía su conexión Súper buena de Estados Unidos Te iba a reventar Sí o sí Se notaba mucho Como esa ventaja Por alguien que tenía Un buen internet Y que acá nosotros Teníamos internet horrible Y en Halo 3 También pasaba Pero poco a poco Fue como Como alcanzando ese nivel Hasta el punto En donde ya las partidas Se sentían muy parejas Y sobre todo divertidas O sea en Halo 3 Yo lo puedo jugar Siete, ocho horas Y no pasa nada ¿Sabes? No me aturdo No me aburro No nada Lo que quieres es ganar E incluso cuando no ganas De todos modos Está divertido el juego Claro Claro, justo El tema de la rejugabilidad Y el hecho de La diversión como tal Siento que actualmente Hay mucha competitividad Que no está mal Para nada Pero justo Siento que sí Está perdiendo un poquito Este valor De la diversión De justo como Clavarte en el juego Clavarte en el multijugador De ah pues vamos A jugar unas partidas Y justo Aunque no ganes Te la pasaste bien O sea Y justo Tienes la oportunidad De jugador nuevo O con ya experiencia De tener Una buena experiencia De juego Y querer jugar El juego en el multijugador Y en cuanto a las campañas Estoy encantado Con la historia de Halo De verdad Me fascina No se ve Pero acá atrás Tengo la biblia de Halo Entonces Clavaste más duro Sí Entonces este Justo este Este nivel de Rejugabilidad Y de entretenimiento Sobre todo Es algo Genial Y que Siento que tal vez Se debería Retomar un poquito más Pero Interesante respuesta Me gusta Al menos de mi lado Yo no te furo Muy bien Muy bien Adentrándonos Un poquito más En este Universo ¿Cuál es Tu especie Favorita de Halo? Los sanguílios Que sería El inquisidor Definitivamente Fíjate que no soy Tan clavado En la historia De Halo Así como tal Pero desde que vi Es que Halo 2 Halo 2 Sí fue como un Parteaguas también En ese momento De que tú vienes Jugando Halo 1 ¿No? Halo como de Bob Toda la Toda Te dicen que el enemigo Es el Covenant Peleas contra bastantes Elites En ese momento Y llega Halo 2 Te ponen la cinemática Inicial Ves ahí que el inquisidor Como que no entiendes mucho Y de momento La primer misión Cuando te bajas Y como Como que hasta Tardas de procesar Un poquito Así la primera vez Que empieza esa misión En donde vienes En las naves Esas que te dejan Como arriba de un edificio Y bajas Y ves a los Grunts En color verde ¿No? Porque siempre los ves En color rojo Que te los pone Como un enemigo Y ves que son Como tus aliados Y como que tardas Así de procesar Volteas hacia abajo Y ves como las patas Así bien raras Del elite Y es como Ah caray Estoy O sea Soy el inquisidor Ahorita Y luego Avanzas poquito En la misión Y te dice Como de Ah tenemos que Cabuflajearnos Este activa La luz Una cosa así Y activa El botón de la luz Y en vez de Encender la luz Te haces invisible Y es como Ah caray Esto está muy loco Así es Estoy jugando Con un personaje Que en Halo Combat Evolved Yo siempre lo quería matar ¿No? A los elites Entonces como que Ese primer impacto Siempre me gustó De hecho En mi perfil Que te platicé Te platicaba De Halo 2 Del Slayer Y yo me ponía La facción de elite O sea Yo no quería ser Un Spartan Yo quería ser Un elite Entonces como que De ahí le agarré Muchísimo cariño A la especie Y de hecho Justo eso Fue lo que también Me hizo como Dividirme hasta cierto punto Cuando ya en Halo 4 En Halo 5 Ya los elites Estaban como muy Muy alejados ¿Sabes? O sea como que Ya esta especie Ya fue Y ahora tenemos estos Y que los Prometeos Y que aquí y allá Eso como que Incluso me alejó Un poquito de Halo Porque la esencia Original de Halo Es ver a los Spartans Y ver a los elites Junto con los grunts Que más o menos Esa es como La dupla ¿No? Y los grunts Pues los asemejas Con los marines Más o menos Entonces tienes Spartans, marines Contra elites Y grunts Que es muy clásico Eso si es muy antaño Ya ahorita Pues en los heroes Actuales y demás Pues eso ya Ya quedó en el pasado Pero como que Me gustó mucho La raza como tal Te digo Nunca me clavé Tampoco así muchísimo La historia Me acuerdo que en la edición Heroica de Halo 3 Viene el librito Que te viene como Todas las especies Y lo que me gustaba ver Ahí era la altura Que te dice así Cuánto miden ¿No? Y ya ves que Los hunters Miden un montón Pero que en realidad No es como que Un mono grandote Sino que son los gusanitos Y cosas del estilo Como las curiosidades ¿No? Entonces ahí me gustaba mucho Cogía ese librito Y de todos modos Me seguían gustando Directamente Los elites como tal Sí, claro O sea, en general Los anguili Es una especie Muy interesante O sea, al menos Del lado de Lore Tan solo como Las tradiciones Los valores Como si fueran Todos samuráis Como tipo Influencias de la cultura Como japonesa Como esta cuestión Del honor El diseño Y sobre todo Como tú dices O sea, del lado De Halo 2 El hecho de que Te pongan del otro lado De la historia Y que Justo como dices De que te sacas De onda ¿Qué está pasando? Ajá Y digo En su momento Sí hubo mucha gente Que no le gustó Este cambio Pero actualmente Justo Se busca Que regrese Algo así Pero sí De verdad Está bastante nice Todo ese tema A ver Next question We have ¿Cuál Es tu arma Favorita De Halo? Eh Hijo de Mira, ya está complicado Porque Me gusta mucho Para Mira Si voy a jugar Simplemente Halo Y me dije Ah, solo puedes agarrar un arma Agarro al VR Definitivamente Porque el VR Pues es como una combinación Entre el rifle de asalto Y el sniper Si lo sabes utilizar Es súper letal Entonces Es una de las mejores armas Me encanta De hecho Y eso pasa Con Halo en general Por eso me gustaba También mucho Halo Que En donde apuntas Es en donde das ¿Sabes? Entonces En el VR Si tú tenías buena puntería El VR Te premia Completamente O sea Si tú tienes buena puntería El VR Vas a ser una máquina De matar Porque incluso Si eres bueno Con esa arma Cualquier loco Que traiga un sniper O un rifle de asalto O una escopeta Lo que sea Te lo puedes reventar Si tú eres bueno Entonces Hablando como de A modo gameplay Digamos así De que Oye Solo puedes usar un arma Voy a usar el VR Y por mucho Esa sería mi favorita Sin embargo Me gusta Obviamente También mucho El sniper El sniper Me encanta Yo creo que En donde más lo dominé Fue en Halo Reach Creo que el sniper De Halo Reach Se me hacía como Un buen sniper O sea Como que se me hacía Ni tan fácil Pero tampoco tan difícil Era como que Un punto medio Y te podías hacer Muy bueno El sniper Por ejemplo En Halo 3 En Halo 2 Siento que era un poquito Más complicado Era más complicado De dominar Y en Halo Reach Como que lo hicieron Un poco más sencillo Sin embargo Seguía siendo un arma Que es difícil de dominar Y obviamente El combate a distancia Como que me gusta Yo siempre tenía Mi frase En los videos de antaño El asómate que te reviento Siempre que agarraba El sniper Y ya veía Como que alguien Que andaba por ahí Siempre decía Asómate que te reviento Y ya se asomaba Y ya lo reventaba Y era así como Como que te daba Una satisfacción El de utilizar el sniper En Halo 5 Me acuerdo que también El sniper me gustaba mucho Como se utilizaba Creo que era muy parecido Al de Halo Reach Y ahora Más recientemente En Halo Infinite Como que Híjole No se tiene algo Que no me encanta Aún así Me sigue gustando muchísimo Pero como que Obviamente en cada juego Es diferente En cada juego Lo van moviendo En Halo 4 Por ejemplo Me gustaba mucho El sniper Pero sentía que De hecho A mi gusto En Halo 4 Es el sniper más fácil Como que tenía mucho Aimbot Hasta cierto punto Que te acercas A la cabeza Y como que eso Me quitaba El reto ¿Sabes? El reto así De voy a agarrar El sniper Y voy a reventar Ahí se me hacía Muy fácil Entre comillas Porque sigue siendo Un arma Pues complicada A lo mejor De masterizarla Como tal Entonces te digo Si simplemente es para jugar Agarro el VR Pero como a nivel De satisfacción Así de que Cuando lo utilizas Y obtienes una kill El sniper Definitivamente Claro justo Al menos En mi caso Yo no soy tanto De armas De larga distancia Porque no me termino De acomodar Soy malo Perdón Pero en general Justo Esa arma Sobre todo En SWAT Y en estos Modos de juego Justo es como que Tienes que saber Cómo hacerle Y justo En cuanto al sniper Te da una satisfacción Y es un reto Justo Es un arma Que tienes que aprender A dominar Y eso es interesante Es parte del proceso Entonces Está bastante chido Eso Está bastante épico Vamos a pasar ahora Algo un poquito Más interno En cuanto A el contenido En este caso ¿Tú qué haces Para inspirarte Para hacer tus videos? Uy Buena pregunta Fíjate que Me la han hecho En algunas ocasiones Como de Oye Slayer ¿Quiénes son tus youtubers Favoritos? ¿O a qué youtubers ves? Y demás Y fíjate que Como que Nunca he tenido Una inspiración como tal Porque yo soy Consumidor de youtube Desde el 2006 La plataforma se lanzó En el 2005 Y yo en 2006 Ya consumía mucho youtube Y cuando te digo mucho Era mucho youtube En la plataforma De hecho Ni siquiera Había videos en español En su mayoría Todo era casi en inglés Y de hecho Fue cuando Mi canal Yo lo creé En 2007 Si no mal recuerdo En abril de 2007 Pero desde antes Pues obviamente Ya consumía youtube Y de hecho Me duró mucho tiempo Descubrir que en youtube Había contenido en español En realidad Yo pensaba que todo Era en inglés Entonces Bajo ese concepto Incluso al día de hoy A mí youtube Es como mi plataforma Favorita de red social O sea de hecho Las redes sociales En particular No me gustan A mí no me gustan Las redes sociales No me gusta tiktok No me gusta twitter No me gusta instagram No me gusta twitch No me gustan Y te lo digo en serio O sea realmente Tengo cuentas ahí Porque pues como que Toca tenerlas Para pues crecer en redes Y demás Pero lo único Que me gusta es youtube ¿Por qué? Porque es un buscador Entonces Regresando un poquito Como a la cuestión Como siempre Siempre he sido de youtube Pues he visto Muchos youtubers Tanto de videojuegos Como de otras cosas Normalmente casi no consumo Contenido de videojuegos En youtube Siempre estoy como Consumiendo otras cosas Entonces No tengo como youtubers Favoritos ¿Sabes? Siempre tengo como gente Que he visto Gente que ubico Muchos los conozco Muchos incluso los conozco En persona Otros pues los ubico No sé quién es Ah este sube Valorant Este sube Apex Este sube Forna Y así Como que los voy Ubicando en el mapa Por si en alguna ocasión Este coaxial Originalmente era para que Tuvieras la televisión En tu computadora Una cosa loca ¿No? Resulta que Nosotros teníamos Un convertidor De tanto De Nintendo 64 Como Gamecube De la señal Hacia coaxial Entonces lo conectamos Y ahora teníamos La imagen En nuestra PC Y afortunadamente Ese programa Podría grabar Entonces grabamos Unas partidas De Mario Kart Double Dash De Nintendo Gamecube Y a mí me molaba La cabeza Porque Te estoy hablando Pues hace mucho tiempo ¿No? O sea te digo Ni siquiera las capturadoras De video existían Como tal No que la Easy Cap Y eso fue después Yo te estoy hablando Todavía antes de eso Y a mí me voló Mucho la cabeza De como Algo que yo veía En la televisión Ahora tenías Un archivito En tu PC Que era lo mismo ¿No? Que era el video Como tal Entonces esos videos Los subimos a YouTube De hecho por ahí Debe de haber Algo ¿No? Te puedo pasar Un canal secreto Que tengo por ahí Que es un canal Es el canal de mi hermano En realidad Y ahí tenemos Unos videos antiguos Y entonces A mí me voló Mucho la cabeza Como de algo Que nosotros Podíamos ver en la tele Ahora estaba En un archivo Y como estaba En un archivo de video Ahora estaba en YouTube Eso fue así Así me voló La cabeza Completamente Y me gustó Me gustó Entonces fue como de Quiero hacer esto ¿Quién me inspiró? Pues nadie O sea ahí Sí fue completamente De que Me llamó muchísimo La atención Cómo pasar la imagen De un lado Al otro ¿No? Lo cual en ese entonces Era imposible O sea es que el término Capturadora de video Ni siquiera existía No había capturadoras De video en ese entonces Poquito después Fue cuando ya salieron Las primeras La Easy Cup Era en realidad Una copia de la Dazzle Se llamaba Dazzle Así con doble Z Esas fueron las primeras Ya después salió La Howpash Algo así Que esa era Como la más pro La que Uy Esa ya Los más pros Y la Easy Cup ¿No? Y ya después Pues sus copias Alternativas Chinas En su mayoría Pero esto es Antes de Entonces por lo mismo Como que nunca he tenido Una inspiración En alguien Simplemente Cuando yo tengo Una idea de un video La hago Y si pega bien Y si no también ¿Sabes? O sea realmente No tuve Creo que Mira si te pudiera decir Así como alguna persona Que de alguna manera Influenció Ha habido ciertas personas Que son muy importantes En el mundo del internet Creo que la que Más 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 Yo podría decirte Y no tanto por Inspiración de contenido Directamente Porque ni siquiera Tenemos un estilo parecido Pero a mi gusto Y cuando lo conocí en persona Fue Willy Rex A Willy Rex De hecho yo le dije Como de Gracias Willy Porque gracias a ti ¿Por qué Willy Rex? Digo Sus videos yo no los veo Ni los veía Nunca vi videos de Willy Rex Pero él Fue de los primeros Que hizo un negocio De YouTube Y un negocio bien O sea bien bien No nada más así Como de Ay bueno Ahí saqué unos cuantos No 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 Willy Rex lo hizo muy bien Y de hecho Curiosamente Él fue Él me metió A Machinima Willy Rex Guillermo Díaz Guillermo.díaz Arroba Machinima.com A su correo Ahí tengo el correo Todavía de hecho Cuando él trabajaba En Machinima Eso debe haber sido Como en 2012 Más o menos Entonces como que Él Yo siempre como que Lo he respetado ¿Sabes? En ese sentido De que yo noté Que fue una persona Que desde los inicios No solamente subió Videos y ya Sino supo hacer Un negocio de eso Y un negocio Bastante bueno Lo creativo Entonces como que Si te puede decir uno Sería él Y no tanto en contenido Como tal Sino Sino en la manera En que él hizo Un negocio De internet Porque todos O sea Todos subíamos videos A lo recluta Y ya Nada más Era como Pues para divertirnos Para compartir Aquí y allá Y demás Pero ya de ahí Hacerlo un negocio Ahorita pues ya Se ve muy claro Ya ahorita Hay una cantidad Impresionante De creadores de contenido Y de influencers Y demás cosas Y a muchos Les va súper bien Y ya es muy claro El camino ¿No? El camino a seguir En ese entonces No, nada que ver Y menos con el mundo De videojuegos Mucho menos Porque tenías un montón De problemas Con licencias de audio Con licencias de video Era un rollo Era completamente Otro mundo A como lo conocemos Hoy en día Hoy en día La verdad es que Es curioso Porque hay mucha competencia Hay muchos que Es muy buenos Pero a la vez Como que monetizar Y eso se ha hecho Más fácil ¿Sabes? O sea como que Algunas cosas Se han hecho más fáciles Y otras a lo mejor Un poquito más complicada Porque sí que hay Mucha competencia Hoy en día Pero en ese entonces Pues no había nada Y se fue abriendo Se fue abriendo Poco a poco Entonces sería él Pero te digo No por el contenido Como tal Sino por la manera En cómo abrió El negocio a todos Claro, justo O sea La forma de De ver más allá De lo que ya había ¿Sabes? Justo como Tener una idea De ah pues tengo esto Pero qué tal Si hago esto O sea Justo Y justo Empezar a abrir camino Para todo lo demás O sea Justo en ese entonces De por sí O sea Como la creación De contenido De contenido Un nicho Pues de videojuegos Aún más Y en general Me parece muy interesante Lo que comentas De que tal vez No fueron personas Las que te inspiraron O te inspiran Sino más que nada Como este descubrimiento De hacia qué Qué podías hacer Y ya tan solo con esto La capturadora Fue como de Wow Está interesante Ese aspecto Esta creo que sí Se te va a complicar Bastantito Ajá A ver dime ¿Cuál es el video Que más te ha gustado hacer? Uy mira Fíjate que va por etapas O sea Tengo como Muy bien identificados Ciertos videos El primer Bueno A ver El primero Primero Que fue como que Un logro Entre comillas Es uno que debe estar Todavía en mi canal Es un especial Cuatro mil O cinco mil Suscriptores Más o menos Es un gameplay De Operation Raccoon City Que de hecho Ese gameplay Me lo comentó Mi mal capón Curiosamente Porque pues Como que nos hablábamos En ese entonces Porque éramos poquitos Los que estábamos En la plataforma Y yo empecé Un poquito después De mi mal capón Pero más o menos A la par ¿No? Y ese gameplay ¿Por qué? Porque Fue el primero Que mostré mi cara Mi cara Ya no la había mostrado Entonces Ese fue el primero Es una cámara horrible El video está horrible Se escucha mal Se ve mal Todo está mal ¿No? Y de hecho El comentario De Al Capón Es algo así Como que Hay una Una PC Antigua Del fondo Que de hecho Todavía la tengo Está allá abajo Y comentó algo así Como Ja ja ¿Qué onda con esa PC Viejita allá atrás? Algo así ¿No? Algo así comentó Ese fue el primero Simplemente porque Mostré mi cara Y era como un especial De suscriptores Luego Relativamente poco después Hay uno que A la fecha Me gusta muchísimo Que fue Cuando subía Al máximo rango En Halo Reach A Edeo Ese video Como que Lo tuvo todo O sea Como que Incluso la fecha Como que lo tiene todo Porque Jugué muy bien La partida La jugué muy 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 bien No me acuerdo Que multimuerte Me aventé Pero la jugué Muy bien Como tal La partida Grabé bien Afortunadamente O sea No se traba Ni nada El audio Está más o menos Era lo mejor Que podía tener En ese entonces Y además Le puse cámara Cosa que igual No era tan común En ese entonces Ese video A mí me costó Muchísimo trabajo Editarlo Porque mi compu Se trababa Tardaba como 24 horas En renderizar un video Y uno normal Y este todavía Le agregabas Le agregué este Como un layer Un overlay Para poner la cámara Y además El ¿Cómo se llama? La cámara como tal De hecho Lo que me acuerdo Es que lo que tuve Que hacer Fue renderizar El archivo normal De la cámara En baja calidad Porque no me lo Se trababa El programa como tal No me lo aguantaba Entonces lo renderizé En baja calidad Y como lo hacía chiquito Pues de todos modos No pasaba mucho No se bajaba mucho Y pues me tardé Me tardé mucho tiempo Y ese video De hecho hay mucha gente Que me conoció Por ese video O que incluso También lo recuerdan Como de Es ley El video Cuando subiste No sé qué Y de hecho Fue el primer video En español Porque ya tenía uno En inglés Antes que lo borré Pero fue el primer video En español Que llegó a más De 100 mil reproducciones También por eso Como que le guardé Este cierto cariño ¿No? Fue como de Este video O sea Como que ese video Lo tenía todo Así Si querías ver un video De Halo Era ese video Era el video Que yo te mandaba Después Ya muchos años después Uno que me gustó Mucho hacer Fue el del El primero Porque tengo dos Pero no sé Por qué el primero Me gusta más El primero De la colección De consolas Que tengo Hace un video Como del 2018 Por ahí más o menos Y me gustó mucho Me gustó mucho Simplemente como quedó A la gente le gustó Ese video Creo que hasta Fede Lobo En alguna ocasión Que platicamos Este Me lo mencionó O sea Como que él lo había visto O le había aparecido Al menos A lo mejor nada más Vio un pedacito Y me gustó mucho O sea Como que compartir La colección de consolas El video Pues ya está Un poquito mejor grabado No es el mejor video Del mundo Pero Como que en el mundo De videojuegos Es un buen video ¿No? Considero que es un buen video Y finalmente Hace De hecho hace unos meses Hice uno Que igual me gusta muchísimo Que fue cuando Tuve la oportunidad De ir al concierto De Megadeth Y Dave Mustaine Me firmó una guitarra Que solo hay 100 en el mundo Que me costó carísima Y como que todo el video Es este Como muy aspiracional Hasta cierto punto Y como que mi yo del pasado Si ves ese video Es como de Joder Conociste a Dave Mustaine Te firmó una guitarra Uno de 100 Es marca Gibson Fuiste al concierto Estuviste de frente El crew de Megadeth Te conoce Es como Así Como que me vuela la mente Y ese fue reciente Ese realmente Lo subí hace un par de meses Entonces te digo Como que siempre hay ciertos videos Que voy identificando Para resumirlo Sería el primerito Donde mostré mi cara Luego el de Halo Reach Luego la colección de consolas Y luego este de la guitarra Ok Me parece interesante Y en lo personal Y en lo personal A mi me gusta Este tipo de cosas O sea en general Todos los creadores Y también para mi en lo personal El hecho de que Justo tú tienes como varios videos Y quieras que no Pues como tú mencionabas A lo mejor no era el mejor audio A lo mejor no era como la mejor calidad de video Pero ahí se ve la evolución del contenido Con el pasar del tiempo Entonces generalmente Es como abrir una cápsula del tiempo De ah Y recordar esos momentos De ah cuando edité esto Ah cuando hice esto O sea Son recuerdos bonitos Y está muy chido Son recuerdos buenos Muy buenos la verdad ¿Qué es lo que más te gusta De hacer videos? Lo que más me gusta Híjole Es que más bien ¿Sabes qué? Más bien Solo te podría decir Que lo que no me gusta Es editar Y eso depende Depende del video En general como que En todo Todo el proceso Es lo que menos me gusta Como que eso Si pudiera saltar eso Lo haría Pero fuera de eso Como que todo me gusta Incluso hasta videos Que a lo mejor subo Y que tienen No sé Mil reproducciones ¿No? Y que dices O sea Alguien pensaría Como perdiste el tiempo A mí me gustan O sea Como que me gusta Tanto compartir Algo que a lo mejor A mí me llama la atención Me gusta obviamente Cuando la gente te comenta Y te dice algo Me gusta incluso Cuando alguien te puede Dar una crítica constructiva También es súper válido Y te da muchos beneficios O sea Es que de verdad Como que las redes sociales Y todo este show Te dan muchas cosas Te dan muchas cosas Conoces gente Puedes llegar a lugares Que nunca habías pensado Te pueden mandar el juego Antes de tiempo Cosas de estilo O sea Juegas betas Cosas así Que a lo mejor A mucha gente Se le da igual Pero en lo particular A mí nunca se me ha quitado Como ese Pues esa emoción ¿Sabes? Esa emoción así De que oye Vas a jugar Por ejemplo No sé El último que jugué Así antes de tiempo Fue el Star Wars El Outlaws Que todavía no ha salido ¿No? Y yo me sigo emocionando O sea Luego ves a gente Como otros youtubers Sobre todo de otros países Y así Que ya es muy normal Para ellos Como que Un juego más Que me están invitando A jugarlo antes Y a mí Y a mí es como O sea Sí me emociono ¿No? Como de Qué bueno Que me estén tomando en cuenta Y que lo voy a jugar antes Y que lo voy a probar Y ya vimos esto Ya vimos aquello Cuando sale el juego final Pues ya no vas de cero ¿No? Ya como que ya vas un poquito Ahí adelantado Ya sabes que va a pasar Y todo Entonces te digo En realidad Más bien te podría decir Solo el editar No me encanta Y eso depende del video Porque hay algunos videos Que sí que lo disfruto Pero en su mayoría No En su mayoría Sí siento que Como que te quita Mucho tiempo Y demás Y luego también Si te clavas mucho Con el tema del algoritmo Creo que eso también Me jode mentalmente O sea Y pasa ¿No? A veces tienes un video Que te gusta muchísimo Y que le metiste mucho tiempo Y que te encanta Y demás Y lo subes Y va a tener 500 visitas Y luego Un video que grabaste Con el celular Tiene 55 mil ¿No? Entonces Eso pasa Y si te clavas mucho Creo que Si te clavas como En el tema de números También creo que Te puedes poner Como que medio loco Y tienes también Que evaluar A veces Eso es muy fácil Como que las críticas Negativas Te peguen directamente ¿Sabes? Como no Pues es que antes Te veían Y ahora ya nadie te ve Y así Y aquí y allá Y eso es clásico ¿No? Eso es clásico Entonces Pero el chiste Si tú estás mentalizado Y sobre todo que Por lo menos en mi caso Yo veo a las redes sociales Como una Una carrera larga ¿Sabes? O sea ahorita Puedo tener 5 views Y en 5 años Puedo tener medio millón Y después de otros 5 años Puedo volver a tener Las 5 views Pero después Puedo tener 100 mil O sea Así es como yo le veo Así es como a mí me ha pasado Como yo le he vivido Y la verdad es que Con esa mentalidad Me la llevo muy tranquilo Como no queriendo ser El número 1 No queriendo así Como que muy competitivo No, la verdad es que no A mí me gusta simplemente Compartir contenido Ver qué es lo que la gente piensa Tomar atención A lo mejor en comentarios Este Que sean críticas constructivas Y la negatividad Es así Borrarla Y ni hacerle caso ¿Sabes? Así como Lo que seas negativo Al 100% Que no tiene nada Nada constructivo Eso sí lo deshecho Pero te digo Te da muchísimas cosas Te da muchísimas cosas Conoces mucha gente Conoces amigos Conoces gente interesante Conoces gente Que a lo mejor Nunca pensaste Que ibas a conocer O que ibas a ver Juegas videojuegos Hay de todo Te invitan a películas O sea Como que tiene muchas cosas Que son muy 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 positivas Y por eso Pues te digo En realidad Lo disfruto por completo Menos editar Eso sería lo único Sí Es que realmente El tema de la edición Es Muchas veces Es algo muy frustrante ¿Sabes? O sea Es como que Tienes que expresar Tu creatividad Pero también Tienes que basarlo En conocimiento Si no conoces el programa Si no sabes Cómo hacer las cosas No te va a quedar también Y te quedas como Con la espinita Pero justo Es cosa de aprender A lidiar en general Como con todo eso ¿Sabes? Justo como lo que dices Aprende de los comentarios Que justo Te enseñan algo Te muestran algo Tómalo de la forma positiva Lo negativo Pues ni le hagas caso Y sobre todo eso Esa cuestión de los números Es algo que te Que justo Si te enfocas mucho en eso Te vas a Justo volver loco O sea ¿Por qué? Déjate Platico una pequeña Anécdota Reciente No te voy a decir Quién es Pero si es un Youtuber Streamer Muy conocido O sea Yo sé que tú Lo conoces Yo sé que Casi todo el mundo Lo conoce Y en alguna ocasión Esta persona Que no voy a decir Quién es Dijo Dijo Como un comentario Despectivo Algo así De que dijo En Youtube Si tienes menos De 100 mil visitas Es porque es Como un mediocre O algo así En ese momento Esta persona Te veía como A lo mejor Cercano al millón Por video Hoy en día Hoy Lo chequé En la mañana Tiene como 80 mil Más o menos Que siguen siendo Muy buenas Entonces yo en su momento Cuando yo escuché eso A mí se me hizo Una tontería O sea Como que Menos de 100 mil Es porque es un Youtuber fracasado No me jodas ¿Por qué? Porque él en ese momento Estaba muy top Y ahorita sigue Estando top En realidad Pero pues Cambia el algoritmo Ya la gente A lo mejor No está interesada En eso Cambian muchas cosas Cambian 20 mil cosas Y entonces Quiero creer Bueno no he platicado Con esta persona Un tiempo Pero quiero creer Que ahorita Está jodido mentalmente ¿Sabes? Si él en su momento Dijo eso Y ahorita tiene Menos de lo que él dijo Seguramente ya está Así que se lo lleva Todo ¿Sabes? O sea que no está feliz Con la plataforma Que ya está enojado Que es que la gente Es que ya no me sigue Es que no sé qué Y aquí y allá Y es también muy fácil Luego lo hacemos todos Colpar como que Al algoritmo Y no sé qué Y es que me escondió Y que el shadow man Y todas esas cosas Que muchas cosas Sí también pasan Sí que son ciertas Pero ese enfoque De disfrutar el proceso Y no tanto enfocarte En los números Puede ser contraproducente Porque obviamente Pues alguien No sé O sea el número uno Mr. Beast Él sí que se preocupa Por los números Obviamente ¿No? Y por eso es el número uno Por eso está en donde está Alguien Un Luisito comunica Obviamente Claro que se preocupa Si un video tuvo Un millón menos Que el anterior ¿No? Y por eso están En donde están Pero Híjole Yo no me considero Que esté en esos niveles O sea Que pudiera aguantar Ese nivel de presión ¿Sabes? De estar en ese Ni siquiera en el top 100 A lo mejor O sea Para estar ahí Es porque si estás 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 Y llega un punto En donde vas a Vas a renar Tu cuerpo No va a dar más Entonces yo prefiero Entonces yo prefiero Simplemente estar No sé En el top 500 En el top 400 Y llevármela feliz Tranquila Súper relajado Y si un día Tuve mil visitas Da igual Si un día tuve Medio millón Ah pues que bueno Le fue bien Así me la llevo Muy tranquilo Muy relajado Y como que no estoy En ese mood De uy Más visitas Más visitas Más visitas Porque siento Que si puede ser Muy tóxico Muy muy tóxico Y te puede Te puede hasta Enfermar realmente Claro Justo el hecho De disfrutar El proceso Tal vez no Literal de que hacerlo Full a un lado Pero justo Aprender a A disfrutar Lo que haces ¿Sabes? O sea Porque al final Mayormente Si lo haces Es porque te gusta Hacerlo Entonces pues Aprender a A disfrutarlo Y a Y hacer las cosas bien Algo que me parece Una pregunta interesante ¿Qué piensas De tu comunidad? Mi comunidad Mira es rara Creo que yo mismo La he dividido Porque están como Los old Mucha gente Que luego me dice Oye Slayer Yo te conocí Por Halo Halo Reach Creo que ahí es Donde la mayoría De gente Luego vino Más gente Por Gears En Gears 4 En específico Ahí fue donde Lo aproveché bien Y de hecho Ahí llegó mucha gente Realmente Incluso a la fecha Me dicen Ahora que se anunció El nuevo El Gears Day Slayer Vas a volver a Gears Y no sé qué Y sí De hecho sí Estoy emocionado Por ese juego Entonces como que Están los de Halo Están los de Gears Luego de Gears Vino gente De Resident Evil 7 En particular Por alguna razón Como que ahí Jale buena Buena gente Entonces está Halo Gears Resident Evil Y luego finalmente Fortnite El problema Justamente Es que los de Fortnite Son la mayor cantidad De gente que hay En mi canal Pero a la vez Son los más fugaces Porque son los más nuevos Y los más nuevos Como que Digo Seguramente ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 20 20 Ok Yo creo que sí Todavía te tocó Más o menos Como mi estilo Yo tengo 29 Ahorita Bueno voy a cumplir 29 más bien Como que Nosotros sí que Nos adaptamos A que si sale Un juego nuevo Mínimo lo ves ¿Sabes? Mínimo le das Una checada Dices ah ok Lo juegas una o dos veces Y ya si no te gustó No te gustó Y si te gustó Pues ya te atrapó Pero estas nuevas Generaciones así Tipo gente Pues joven Gente que a lo mejor Ahorita tiene unos 15 a 17 Más o menos Y obviamente Más para abajo Si son mucho de que No sé Nintendo saca un juego Y ni siquiera lo ven Pero así Se niegan Se niegan así De que no Pues es que yo estoy Jugando ahorita Free Fire O yo estoy jugando Rocket League O yo estoy jugando Fortnite Y si me pones ahorita Un Halo Infinite No lo voy a ver Y no lo ven Y nosotros Que un poquito más grande Es como que sí Es como a ver Este juego Ah only up Ah a ver Ah ya lo vi Ok Interesante ¿No? Entonces como que Los más jóvenes Hasta que no lo suba Rubius Hasta que no lo suba Gref Hasta que así ellos No lo ven Y no lo ven Y no lo ven Entonces eso como que Es medio contraproducente Porque te digo Gran parte es de Fortnite Mi comunidad Y como que no No puedo De alguna manera Equilibrar La gente de Halo Porque ahorita además Halo como que no me encanta En el estado en donde está La gente de Gears La gente de Resident La gente de Resident Pues sí le doy gusto Cuando sale un Resident Nuevo Ahí sí que Sí que los veo Que regresan Pero finalmente Fortnite De Fortnite Pues fue la mayoría De gente que llegó A mi canal Entonces como que En ese lado Está medio dividido Obviamente En todo ese proceso Sí que vas agarrando fans Que son los más Más leales ¿No? Que tú cuando estás Haciendo una transmisión Solo de leer el nombre De usuario Ya sabes quién es Y ya Ya lo ubicas Ya has platicado Ya has jugado Y esos son Pues los que más cuido ¿No? Pero después de eso Como que están Los muy old Que sobre todo Me los encontró Luego en eventos Así que salen Pues ya un señor Casi casi ¿No? No es ley Es que yo te veía Cuando iba en la prepa Y ahorita ya tengo Dos hijos Y no sé qué Ya ni juego Tuve que vender mi Xbox Pero pues yo Te veía en Halo Y los de Gears Igual muy parecidos Así ya gente grande Y no que A ver cuando regresas En el Gears Today Así y así Y luego pues todos Los nuevos de Fortnite Sobre todo Entonces como que Es complicado complacer A mi audiencia En ese sentido Porque no No he logrado A la fecha Que les guste todo Y es complicado ¿No? O sea como Como que yo mismo Lo dividí ¿Sabes? O sea fui Incluso he sido consciente De eso Y de hecho Como siempre he hecho Esa estrategia O al día de hoy La tirada que tengo Es que cuando salga GTA 6 Run a TV Auto 6 Me voy a atascar Dudísimo GTA 6 Entonces va a llegar Mucha gente nueva Obviamente va a haber Algunos antiguos Que van a decir Ah que bueno que estás jugando GTA 6 A mi también me gusta GTA Pero va a haber Mucha gente nueva Entonces a lo mejor Los de Fortnite Se van a enojar Porque ya no subes Este Fortnite ¿No? Y entonces es que Acá en GTA 6 Tengo 100 mil visitas Y acá en Fortnite Tengo 100 Pues ya Ya también O sea aunque no me importen Los números Ya también hay un punto En donde a ver Si le meto una hora esto O le meto una hora acá Pues el resultado Es muy diferente Entonces sí Como que es complicada Porque si mi audiencia Si la he notado Dividida Hay mucha gente Más chica Sobre todo Todos los de Fortnite Que son como más niños Y que ahorita a lo mejor Están en secundaria Prepa más o menos En ese rango Y los sold Que también los sold El problema de los sold Es curioso Porque cuando Entran a un stream Son los que te van a donar Son los que te van a Así agradecer ¿No? De pum Ahí te van mil pesos Porque eras mi infancia Y no sé qué Y no sé qué Porque ya trabajan Ya tienen la posibilidad Pero son pues muy raro Porque ya están más ocupados También Ya no están como que Consumiendo tanto el internet Ya tienen muchas responsabilidades Y demás Y los niños de ahora O sea no es queja Pero pues como que No se dan esa oportunidad De ver nuevos juegos Y por más que les digas Es como de Oye muchachos Este juego que va a salir De aquí y allá Y lo vamos a transmitir Y mientras no sea un juego Muy grande Les da igual Así no Ni lo prueban Ni lo ven Y dicen Nah es que yo estaba jugando Free Fire Y está bien Está bien que se queden jugando Free Fire Pero Ah como que Eso por lo menos Si choca con Con generaciones un poquito Más antiguas Que nosotros como que Probábamos de todo O sea te llegaba un juego nuevo Y era como A ver vamos a verlo Ah está bueno Ah está medio feo Y aún así lo jugabas ¿No? Y ahora sí son muy 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 De que Solo juego Minecraft Solo juego Roblox Solo juego Fortnite Y ya Y si me pones Apex No lo voy a ver Qué asco No sé qué Solo juego Warzone Así Así son Entonces siento que Las generaciones nuevas Son un poquito más difíciles De complacer Entonces entre más público Chica lo tengas Como que es complicado Porque sí que te puede llegar Gran cantidad de gente Pero Es complicado Que esa gente Se haga una Una verdadera Que se hagan como muy leales A ti ¿Sabes? Sí los hay Pero son los pocos Efectivamente Si no No había caído en cuenta De eso O sea porque Igual y como Como mencionas Lamentablemente La edad ya lo empieza A alcanzar a uno Y pues justo Hay como ya Más responsabilidades Cosas así Y precisamente Como por eso A lo mejor Igual Yo personalmente Ya no consumo ya A lo mejor tantas cosas O así Pero Justo Creo que real Si tienes un público Así muy Muy segmentado Muy variado Y de hecho En redes sociales Te recomiendan Lo contrario ¿Sabes? Y sí Es sencillo Incluso En cualquier red social Cuando tú agarras Un nicho Creces Si tú agarras así Un nicho Creces Pero como que a mí Sí que me gusta Pero también me gusta Compartir otras cosas Como lo que te platicaba Lo de la guitarra Y a ese video De hecho le fue bien En realidad Pues es una cosa Completamente Que a lo mejor Alguien que simplemente Se suscribió Porque le subí La guía de desafíos Del capítulo 4 O temporada 2 De Fortnite Le va a aparecer Y le va a valer A mí ni me gusta Ni la música Ni nada No lo va a ver Y ya los más old Ah mira Está con este men El de Megal Ah sí lo conozco Déjamelo veo Entonces Como que yo juego En contra de lo que Te recomiendo La misma plataforma Curiosamente Y a veces también Por eso Te sale con reproducente Porque Pues a lo mejor Tus videos no se recomiendan Tanto y demás Pero te digo Como yo disfruto del proceso Y como a mí me gusta mucho Compartir videos A mí me da igual O sea mientras me siga Divirtiendo La verdad es que Lo va a seguir haciendo Claro Y la neta Eso está muy chingón Está muy épico Y Por último ¿Qué le dirías A tus fans Que están viendo Este video? Ah que se echen Una donación Así bien raro Unos cuantos Doladitos Unos 200 Doladitos Por ahí Un guardadito Que hay que tengan No No fíjate que Pues darles como un consejo Que tengan cuidado Con las redes Las redes sociales En general Porque sí que somos Como muy esclavos Del contenido Del entretenimiento Hoy en día Y estamos Estamos ya No solamente Los más chicos Porque a veces dicen No es que la generación Más chica y demás Ya todos Ya todos estamos En la misma burbuja Es muy fácil Como que Entrar en este ciclo De que a lo mejor Tienen ciertas responsabilidades Ah pero pues mañana Sale el final De Game of Thrones ¿No? De House of the Dragon Y lo voy a ver Y ya dejaste a lo mejor algo ¿No? Yo creo que le llaman Pero castidad Algo así Es como que muy fácil O sea como que el contenido De hoy en día Hay tanto contenido Tan bueno Porque la verdad es que Hay mucho contenido Muy bueno Que te puede alejar De tus responsabilidades Ya sea desde algo Muy sencillo Como ir a pasear Al perro Hasta algo ya Más grande ¿No? Como de que tienes un hijo Y no lo atiendes Cosas de ese estilo Yo creo que Como que Sí ser conscientes De lo que estamos Consumiendo Y en lo particular Yo también recomiendo Este Redes sociales Que Que tú busques El contenido Si ves O sea tú abres Por ejemplo ahorita Instagram Y la mayoría de cosas Son gente Que ni siquiera sigues Es algo que te está Recomendando la plataforma Facebook de hecho Fue el pionero en eso En hacer el El timeline Infinito Entonces Que tengan como mucho cuidado Y más en específico En ese tipo de redes Que tú lo abres Y que ya te sale algo Y le subes Y le subes Porque puedes pasar Ahí tres horas Y realmente como que No hiciste nada productivo Y está bien Entretenerse Está muy bien Porque lo necesitamos Obviamente no todo es trabajo Y demás Pero como que sí Tener Estar sobre todo Consciente De que Cuáles son tus horas De entretenimiento Cuáles son tus horas De responsabilidades Cuáles son tus horas De dormir Incluso porque si En eso O sea Si el entretenimiento No está mal En retenerse Obviamente lo necesitamos Pero que si ya vas a estar En internet Pues mínimo A lo mejor Aprender una cosa al día Muy sencilla Así de que Ay esta palabra No sé qué significaba Hace ratito Estaba viendo justo un video Y dijo una palabra Muy extraña Y la busqué Y ah mira Significa esto Ok Y ya Aprendí algo Algo Medio banal Hasta cierto punto Pero cuando vuelva A escuchar esa palabra Ya sé qué significa ¿Sabes? Y no me quitó ni Treinta segundos En buscarlo en Google Entonces como que Enfocar eso Si estás viendo Incluso entretenimiento Así como este ejemplo Que te acabo de dar Es de que Enfocado hasta cierto punto En aprender algo No siempre Porque a veces Hay que apagar el cerebro Y hay que retenernos Al cien por ciento Pero sí tener como ese cuidado Porque yo sí he visto O sea Tengo incluso Conocidos que están así En el celular En el celular Todo el día Todo el día Todo el día Y es como No me jodas O sea No sé Y le preguntas Oye ¿Qué viste? No sabe ¿No? Porque ya Vio como 500 videos Así cortos De 15 segundos Uno bailando Otro diciendo un chiste Otro explotando algo Y uno de la guerra de Vietnam ¿No? Y es como ¿Y qué viste? Nada Está raro Es raro Estamos muy bombardeados De información Entonces Eso sería como mi consejo Sin retenerse Pero si pueden aprender Y aprovechar El internet Como tal Que es una herramienta Muy muy buena Entonces Aprender cómo utilizarlo Para cierto beneficio Que podamos tener Wow Definitivamente Un gran consejo Real Definitivamente Top cosas Cosas que han dicho Entrevistados al final For real La neta Aprovechen Sáquenle provecho A los interwebs Que también por algo están ¿No? Entonces sí La neta Muy bien dicho Me gusta Me gusta I like De verdad Tocayo Muchas 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 Gracias De verdad Por acceder a la entrevista De verdad Como te repito Mi yo Chiquito De hace varios años Está Está feliz No lo expreso mucho Pero estoy muy emocionado Muy feliz Y pues también De haberte conocido En persona En el evento Sé que no hablamos Nada más fue como De ah ¿Cómo estás la foto? Y tal Pero aún así Un gusto muy grande Y te agradezco mucho Que accedieras a la entrevista No gracias El gusto es mío Y siempre me gusta también Así cuando me invitan Normalmente como que yo digo Que sí a todo ¿Sabes? Como que Eso también Creo que De hecho Eso es un buen consejo Para creadores He visto varios Que al revés Se niegan a todo Y conforme pasa el tiempo Ya Digo no todos Pero muchos desaparecen ¿Sabes? Sí Y ya hasta están como baneados Así como Ah este men Ni lo invites Porque ni va O este men Ya habla mal Detalles Y así así Y no La verdad es que En lo particular A mí me ha funcionado Un montón de que Normalmente me llevo bien Con todos Digo que sí A casi todo Y obviamente Hay filtros ¿No? O sea hay cosas Que sí te tienes que negar Pero sí Y me ha pasado Un buen Un buen Ya ni siquiera O sea Como que el consejo Así hacia creadores A mí me ha pasado Un montón de que Conozco a alguien Y lo conocí Así a lo mejor Como tú ¿No? De que en un evento Y así Muy muy Normal hasta cierto punto Y pasan cinco años Y resulta que esa persona Ya ahora Este Trabaja en envidia Y me contacta Y oye te mando Una tarjeta de video Tal Y es como Ah va Sí Sí Si me gusta Sí Hagámoslo Y simplemente porque En una ocasión Lo saludé Y como que fui amable Con él Y ya O sea Que si al revés Le hubiera hecho Una foto Ah es que estoy cansado No es que estoy comiendo Que hay mucha gente así Es válido también Pero yo por lo menos Me la he llevado bien relax Y me ha pasado un montón De veces De hecho más últimamente Que ya la gente va creciendo Justo Y oye Es que ahora trabajo acá Y aquí y allá Y hoy estaba viendo Que si esto Y aquí y allá Y me llegan cosas solito Así ya sin buscarlas Porque en algún momento Pues como que me porté bien Con esa persona Ni siquiera extraordinario ¿Sabes? Simplemente me dijo Buenas tardes Y yo también le dije Buenas tardes Y se acabó No tuve que ser Tampoco su amigazo Ni nada O sea Fue como Nos portamos bien Y ahora me lo está retribuyendo Él o otra persona Cercana a él ¿No? Ese es un consejo También para que te lo veas Porque yo sí he visto Muchos que al revés Son bien payasos Y se quedan así Como que la última Coca-Cola Del desierto Y a la larga Al revés Ahora sí están Como bien bañados La gente no los quiere Hablan mal de ellos Cosas del estilo Que pues no es lo más grato ¿No? Entonces también Ahí va un consejillo Para los creadores Que por lo más A mí me ha funcionado Sí Pero sí de verdad Te lo agradezco Infinitamente De verdad gente Gracias por ver Este videazo Recuerden seguir apoyando Slayer Darle mucho amor Donarle mucho dinero Y unos cuantos billetazos Ya me hacen falta Unos billullos Unos billullos Sí Pero sí de verdad gente Muchas gracias Por ver esta entrevista Recuerden compartirla Con todos sus amigos Con todos los Slayers Recuerden que yo soy Ángel Gam Y nos vemos En otra entrevista Podcast Video O lo que sea Bye bye Gracias por ver el video